Hola, de nuevo voy a dar paso al último bloque de literatura que realmente recoge lo que sería el teatro medieval y la celestina. En este caso, visto también la extensión de contenidos de la celestina, he decidido hacer dos vídeos en lugar de uno. Es decir, que en primer lugar grabaré este vídeo sobre el teatro medieval religioso y profano y luego realizaré un segundo vídeo en el que ya trataré únicamente sobre esa muestra de literatura medieval magnífica y casi casi sin igual, que es la celestina. Para ayudaros también de paso a realizar, los que hayáis optado también por esta opción, la guía de lectura de la celestina como lectura obligatoria. Y así yo creo que será más sencillo para todos. También entrarán, debéis tener en cuenta que dentro de las actividades voluntarias, la actividad 03 de la página 125 va sobre la mente con este vídeo y trata sobre lo que sería el teatro medieval en general. Luego las actividades 01, 02, 03 de la página 128 sobre la celestina. El teatro medieval realmente no es algo testimonial, algo prácticamente que se circunscribe a dos, tres ámbitos en concreto. Tres ámbitos, aunque aquí solamente hayan distinguido entre teatro religioso, teatro profano, al ámbito también de la iglesia, como una forma también de liturgia, como una forma también no tanto de celebrar esas festividades religiosas, sino de hacer entender al pueblo el porqué de esas festividades, el hacer llegar también a un pueblo que no sabía ni leer ni escribir, lo que sería la parte más importante del mensaje de la doctrina cristiana. Luego, el segundo tipo de teatro que apenas sale aquí a pie de página, que apenas sale tan bien explicado, sería el teatro universitario. Un teatro universitario que surge como imitación de los clásicos griegos y latinos y que realmente se centra sobre todo en el comediógrafo, en el autor de comedias teatrales, Terencio. Porque en esta época, en la Edad Media, la enseñanza se hacía a través de la imitatio, a través de la imitación, en este caso, de los grandes autores. Y entre ellos destacaba Terencio. Era un teatro realmente que no era para ser representado en lo que serían unas tablas, un escenario, porque de paso voy a decir también que no había teatros en Europa, en aquella época, había la tradición teatral en Occidente, se había perdido con el Imperio Romano prácticamente, y durante la Edad Media solamente queda como algo testimonial, como un género muy menor, en comparación también con la lírica y la narrativa. Y eso cabe también recalcarlo. Y solamente se circunscribía, como he dicho, al ámbito religioso, que ahora lo veremos con más detalle, al ámbito escolar, que sobre todo lo tenéis más detallado en el apartado de la Celestina, dentro de esa comedia humanística, que surge también de las universidades, y por último el teatro profano, que es un teatro cortesano, un teatro palaciego, un teatro que surge también simplemente para uso y disfrute de esas élites sociales que son la nobleza, la aristocracia. Y no tiene mayor pretensión que simplemente ser puro entretenimiento. Cabe decir también que el teatro como tal, como género maduro, como género también que estudiaremos con mayor detenimiento y detalle durante el segundo y tercer trimestre sobre todo, hunde también sus raíces en estos tres tipos de teatro, en estos tres ámbitos teatrales que os acabo de comentar. Y por tanto también es interesante conocerlos para saber, para entender cuál es su evolución posterior. Sobre todo a partir de 1580, que es cuando el teatro ya empieza a madurar de una forma notable, de una forma ya que empieza a crearse ese teatro nacional español en lengua castellana. El teatro religioso, como os he comentado en primer lugar, prácticamente es testimonial. Estaba ligado, sobre todo vinculado, a la liturgia religiosa, a las ceremonias religiosas. A esas ceremonias religiosas y servía de alguna forma para explicar ese porqué, esa doctrina cristiana. Y los textos apenas se conservan en algunas iglesias, en algunas catedrales, y son muchas veces textos que son piezas breves, muchas veces de un solo acto, que se intercalaban durante la misa o durante esa ceremonia religiosa, como por ejemplo los que ponen aquí vinculados a la Pascua de Resurrección, o a la Natividad, a la Navidad, y que sobre todo se representaban al principio dentro de la iglesia. Y realmente tenían su escenario cerca del altar. Y se consideraban precisamente, sobre todo, ese tipo de teatro que estaba al servicio también de compartir ese mensaje. Por otra parte, el hecho de que poco a poco se dejase paso a representar obras teatrales que tenían como objeto la burla, el escarnio de alguien, y que se alejaban también del carácter religioso para adentrarse en el profano, hizo o provocó al final que esas obras de teatro, tanto religiosas como estas de carácter más profano, dedicadas a la burla y al escarnio, se expulsasen de los templos y se representasen en las portadas de las iglesias, en la puerta de las iglesias. Eso debéis tenerlo en cuenta. Dentro de los textos más importantes o más interesantes, destaca como algo prácticamente, ya he dicho, no por su valor literario, sino simplemente por la escasez de textos que podemos encontrar, el auto de los reyes magos. No es que en este caso auto signifique que fueran en coche. Auto se refiere a acto, es decir, a una sola parte. Ya sabéis que realmente la división de una obra de teatro radica en primer lugar en actos, que puede ser de uno, tres, cinco, siete actos, y luego ya se dividen en escenas, según entran o salen también los personajes. En este caso, el auto o acto de los reyes magos es el más conocido, que se utilizaba simplemente para celebrar ese día de reyes. Está datado a mediados del siglo XII, como pone aquí, y básicamente es un fragmento, no se ha conservado más. De versos, en este caso, de 147 versos polimétricos. Polimétricos quiere decir que cada uno tiene una medida diferente. Eso es lo que significa polimétricos. Y que además se conservaba en la catedral de Toledo. Ahí también podemos leer lo que sería esa mezcla de monólogo y diálogo en el encuentro de esos tres sabios, de esos tres reyes magos, con Herodes, y también con ese dictamen, con ese juicio de los rabinos del rey judío, que también es interesante. Ya sabéis que los rabinos son esos hombres de Dios dentro de la religión, de la tradición hebraica, y que consideraban también como rey de los judíos al propio Jesucristo. De ahí también el famoso Henry. También es un tipo de texto que se suele acompañar o se suele representar con acompañamiento musical. Y en este caso, pues con cantos, por ejemplo, como los maitines, que son cantos típicos también de la tradición religiosa cristiana en Navidad, en monasterios y catedrales. Este tipo de teatro también poco a poco se va independizando de la liturgia, se va independizando también del motivo, del contexto, de esa celebración religiosa en la que participan también estas cofradías. Eso cabe también tenerlo en cuenta. Un superviviente de aquella época todavía muy conocido, muy célebre, muy famoso, es el Misteri Delitz. Que aunque no sea tampoco, no esté tampoco, no pertenezca directamente a lo que sería el teatro en sí, sí que es un buen ejemplo porque toma también el tema de la Anunciación, su argumento también lo toma de la Biblia, la intervención sobre todo de esos personajes sobrenaturales, la intervención del ángel, que es el más conocido y el más famoso, de los santos, que gracias a un juego de tramoyas, lo que sería el precedente, el antepasado de lo que hoy son los efectos especiales, aparece ante esa multitud que se agolpa en la iglesia y que en aquella época, como no tenían la tecnología que tenemos hoy en día, simplemente con ese juego de poleas, con ese juego de tramoyas en el que el ángel se elevaba por encima de las cabezas, atado con una cuerda, pues los llegaba a asombrar. Y que gracias a ese asombro iban captando también o iban educando a esa greia, a esa congregación de cristianos en lo que sería esa doctrina cristiana y que se sigue representando en el Che. Otro ejemplo son lo que serían las celebraciones del Corpus Christi. En Valencia hay muchísima tradición y también se suele montar un escenario cerca de algunas iglesias para representar ese tipo de muestras de representaciones medievales que todavía hoy perduran. Y ya por último, en el último tercio del siglo XV, encontramos esa representación del nacimiento de nuestro señor, en este caso, del tío de Jorge Manrique, Gómez Manrique, por tanto, una obra religiosa. Las obras religiosas, en su mayoría, si tienen esa, si están al servicio de la liturgia, de la ceremonia religiosa, suelen ser breves y tener un solo acto. Yo eso lo tendría también muy en cuenta. O el auto, el acto, en este caso, de la pasión de Alonso del Campo. Sería sobre la muerte de Jesucristo. y que yo creo que es interesante también conocerlo. Esta parte de aquí no es necesaria ni leerla, ni estudiarla, ni tenerla en cuenta. Pasamos a lo que sería ese teatro profano. Ya os digo que intentaré que sea breve también este vídeo. Y en este teatro profano, sobre todo, destacan dos personajes que eran dos autores que por encargo escribían obras para esos nobles, para esos aristócratas que necesitaban de entretenimiento, que necesitaban de ocio y que además no solamente querían asistir a esas obras, sino que además las querían interpretar, querían jugar a ser actores. Destacan dos, yo me quedaría sobre todo con el primero, Juan de la Encina. Recordad, es del Encina, no de la Encina. Y muchas veces se escribe también con Z. y siempre es así, de la Encina, que no solamente era un autor de cancionero, no solamente componía también obras líricas, obras cultas, sino que también se aventuró en el teatro de la mano de la poesía, de la mano sobre todo también de esas églogas, de esos poemas narrativos protagonizados por pastores que tratan sobre sus desgracias amorosas y que tienen su origen, que tendría que haber puesto en el esquema sobre los géneros literarios, que tienen su origen precisamente en las églogas de Virgilio, en lo que sería también la antigua Roma. En ese, en el mismo, precisamente fue el autor de la Eneida, Virgilio, uno de los precursores de este género. escribió 14 obras y estas y estas obras, estos poemas eran representables y además porque no solamente se declamaban, no solamente se recitaban, sino que además se acompañaban de esa música y danza. En la más conocida de todas, que yo sí que la tendría en cuenta, que me falta una tilde, sería Égloga de Plácido y Victoriano, de Plácida y Victoriano, que sería la historia de estos dos amantes, de Plácida y de Victoriano. El tema sería pastoril y sobre todo desde el punto de vista lingüístico se considera una de las primeras manifestaciones más o menos serias de teatro profano en lengua castellana. Fijaos que ya es en una época ya bastante, ya que toca el final de la Edad Media y prácticamente el principio del Renacimiento en el siglo XVI y ya empiezan a experimentar con estos géneros también teatrales y son poemas también que no solamente cumplen o intentan cuadrar desde el punto de vista de su estructura con ese género teatral sino que además precisamente el tema lo que sería el enredo amoroso está muy al servicio de lo que sería el teatro posterior y lingüístico. En este caso el lingüístico hay una gran innovación que es pasa de que sería precisamente el centrarse en ese dialecto sayagués de los pastores y no utilizar tampoco y no seleccionar una variedad estándar. ¿Por qué se optaría por este dialecto sayagués? Simplemente para darle verosimilitud, realismo y porque daría también más juego y además contribuiría en lo que es ese bucolismo. El bucolismo sería precisamente la representación idílica del campo, la representación también ideal de esos pastores que en realidad no tenían nada que ver con los pastores de verdad, con los pastores reales de aquella época y yo creo que de ninguna. El contexto, el dónde se iba a representar era precisamente la corte en los palacios, eran representaciones privadas, eran representaciones también en las que los propios clientes, los que habían encargado esa obra para que la escribiesen estos autores, las interpretaban. El autor en sí mismo también representaba, también se involucraba y muchas veces también ejercía de actor, por tanto, escribían la obra pero también ayudaban a representarla, también ejercían de actores. Y es bastante interesante esa especie de teatro primitivo que luego sí que fue cambiando, mejorando y dio pie a lo que más tarde escribirán y darán al mundo Lope de Vega, Calderón de la Barca o Tirso de Molina. El otro gran autor de esta época primitiva sería Lucas Fernández, bastante menos conocido, bastante menos importante que Juan de Lencina, escribió seis farsas, las farsas son un género de enredo, de malentendidos, para que esa comedia de alguna forma tenga una trama para que tenga un conflicto sea interesante y a la vez divierta al espectador que acuda también a verla y también las églogas al modo pastoril, puesto que al ser también discípulo, alumno de Juan de Lencina, seguía también la línea iniciada por su maestro. Se le atribuye algo que también veo interesante, el uso del término comedia como obra de teatro y el mérito también de haber alargado esas primeras églogas, haberlas alargado también en cuanto al número de versos y de personajes, que parece interesante y os puede ser de utilidad, más que para este trimestre, para el siguiente. Aquí tenéis un ejemplo también de texto de Juan de Lencina, de esta égloga representada la misma noche de antruejo, la misma noche y aquí veis el predominio también del diálogo, pero también lo que sería precisamente un poquito o algo de acotación para que se pueda representar. Y finalmente trata también estas preguntas sobre la acotación inicial, que nos permite, nos ayuda a representarla y luego también sobre la parte de lo que sería la temática. Hasta aquí llega este primer vídeo y en el siguiente vuelvo a recordar también que veremos la Celestina. Será monográfico exclusivo para la Celestina que la tenéis por aquí. Gracias y en breve lo colgaré. ¡Gracias!